Música Vete mi producción es lo número uno Música Compadrinos Vete el toro, vete ese toro Uno, dos, tres ¡Vamos! ¡Vamos! Se fue el toro, se fue el toro Pero físico emise ese toro, miren ese toro En la vuelta, en la vuelta, en la vuelta En la vuelta, ahí está Toma, me gusta la pussy Allí está, mire ese toro, mire ese toro Mire ese toro, mire ese toro 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Ahí está, ahí está Vamos a ver Vamos, vamos, vamos Succo, 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 succo Eh, 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 Juanca, ahora sí Juanca, Juanca Miren eso, miren eso, miren eso Profesional, profesional Ponte los toros, ponte los toros Eso es, ponte los toros Gracias, estamos todos profesionales Vamos, se los vio, usted dice, ponte ese toro 1, 2, 3, 4, 5 Dice que sí Hermano de toros Ahí dice, Juanca, uno 1, 2, 3, 4, 5 Ahí, eh, eh, que me levanta el foro Vamos, llevamos el toro Miren el toro, ponte el toro Profesional, ponte el toro Miren el toro, ponte el toro, ponte el toro Miren el toro, ponte el toro Miren el toro, ponte el toro Peñece el toro Que trajo el amigo José Ló Y Juanca, Cinto González Atención, se los vio, usted dice, ponte ese toro Uno, cinco, tres, cinco, seis, y... ¡Eeeeh! ¡Eeeeh! Tiense que sí, ponte ese toro ¡Viva el toro! ¡Aquí de barrera! ¡Dicen que sí, puesta! ¡Mírenlo! ¡Tiene eso! ¡Tiene eso! ¡Mírenlo! ¡Antillo! 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 ¡Vamos a ver! ¡Cuando dicen fuerte, señor! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Fatro! ¡Cinco! ¡Bien! ¡Ya! ¡Muy bien, señor! ¡Muy bien! ¡Ese es el pronóstico! ¡Los! ¡Número 8! ¡Venga! ¡Tres! ¡Otro! ¡Cinco! ¡Seis! 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 ¡Ocho! ¡Nueve! ¡Este! 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 ¡Un aplauso! ¡¡Bien! ¡Muy bien! ¡Y tres, dos, de ese! ¡Ahí están! ¡Uno! ¡Dos! ¡Dos! ¡Tres! ¡Utro! Cinco, cinco, y... Esa es la producción, dicen así, ¿cuántas? Vienes el toro, don Pedro. Vienes el toro, vienes el toro. Vienes el toro. ¡Ay, cuidado! Y un disto, dicen así. ¡Ay, se quedó! ¡Se quedó! Y miren lo que vienes el toro, Pedro. ¡Ay, ay, ay! ¡Dice puerta! ¡Dice puerta! Y hermosos ejemplos. ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco! ¡Soy ahí a la bola! ¡A la bola! ¡Cuidado! ¡Ahí va a pedanta! ¡Ahí va a pedanta! ¡Vamos a esa vuelta! ¡Ahí va a esa vuelta! ¡Uno! ¡Ay, ay, ay! ¡Uno! ¡Aquí está el toro! ¡Vamos a ver qué pasa! ¡Vamos a ver qué pasa! ¡Vamos a ver qué pasa! ¡Vamos a ver lo que tengo! ¡Ya cayó la barrera! ¡Debería de esta lluvia! ¡Debería de esta lluvia! ¡Dime Lebata levan al toro! ¡Juega el toro! ¡Juega el toro! ¡Juega el toro! ¡Dime Lebata, miren como eje una salida! ¡Ese es mi bora! ¡Ese es mi bora! ¡Muy rápido! ¡No, los metros! ¡Muy rápido! ¡subiódenos! ¡Juega el alance! ¡Sáqu跟大家! ¡Ese es mi bora! ¡Ese es mi bora! ¡Foro profesional! ¡Foro profesional! ¡Dime Lebata! ¡Dime Lebata! ¡MirComejarra! ¡Mir古oka derecho! ¡Dicelo así! ¡Te engañólo! ¡Dime Lebata! ¡Ladín! ¡Clauso! ¡Ladín! 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 ¡Lad ¡Gracias! ¡Gracias! Y en la mañana quiero despertar, acariciar tu piel, jugar con tus cabellos Y la alegría de estar junto a ti es el reflejar en tus ojitos bellos Así se inspira Rubéncito Villarreal Cada minuto de tu ausencia es el principio de este anhelo Sentir tus besos, tu presencia, gritarle al mundo que te guió Cada minuto de tu ausencia es el principio de este anhelo Sentir tus besos, tu presencia, gritarle al mundo que te quiero Es el motivo que me llena de ilusión Lo enamorado que me tiene esa mujer Ha conquistado poco a poco el corazón En un instante se adueñó de mi querer Es el motivo que me llena de ilusión Lo enamorado que me tiene esa mujer Ha conquistado poco a poco el corazón En un instante se adueñó de mi querer Allá en un instante se adueñó de mi querer Allá en un instante se adueñó de mi querer